Música micrófonos abiertos y ahora sí ya estamos completamente en vivo muy buenas tardes muy buenas tardes a méxico muy buenas tardes muy buenas noches en europa muy buenas noches allá en en londres un día un día inusual pero un muy buen día un muy buen día para platicar de heavy metal para platicar y el día de hoy el día de hoy tenemos invitado invitado de lujo hoy hoy nos acompaña hoy voy a estar platicando con iván amaya él es vocalista y guitarrista de la banda británica de metal progresivo open sign iván muchísimas muchísimas gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias por estar aquí un gusto y un placer un honor el platicar el día de hoy contigo el toño el placer es mío muchísimas gracias por la invitación hombre y hoy hoy es algo hoy se mezclan dos de mis géneros favoritos el heavy metal y el cine pero no cualquier clase de género género del cine si disfruto ver los blog posters y los los del verano y todos estos súper estrenos y todos estamos todos está muy bonito pero me gusta mucho ya hemos platicado aquí de cine en algunos otros programas saben que a mí me gusta mucho el cine ve el cine este de serie ve el cine de greenhouse si quieren una referencia un poquito más hacia hacia acá pues muy parecido a lo que hace lo que hace cuentin tarantino lo que hace robert rodríguez entonces hoy hoy vamos a mezclar el metal con el cine pero antes de llegar a eso porque la banda en febrero acaban de lanzar su nuevo su nuevo álbum titulado mundo ficción que es un discazo pero un gran 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 disco si quieren leer la reseña y la nota las van a encontrar en las publicaciones que se hicieron una hora antes a las 12 a la 1 de la tarde se hicieron esas esas hice esas publicaciones y para que le vayan a dar un una leída a la reseña y vayan a escuchar los las redes de las bandas ya saben que las encuentran aquí en la descripción del vídeo y aquí abajo de nuestro recuadro aquí también está de hecho me voy a cambiar de lado porque luego parece que estoy viendo a la nada y estoy distraído pero siempre se me pierde la cámara y ya saben también antes porque saben que yo pierdo el tren de pensamiento de repente me dejo ir por el momento si tienen alguna duda comentario quejas sugerencia pregunta lo que sea lo pueden dejar ahí en el chat y a lo largo de esta plática lo iremos leyendo también ya saben que si no pudieron ver la entrevista en vivo no se preocupen se queda aquí en la sección de vídeos de facebook y a más tardar lunes lunes martes ya estará disponible en nuestro canal de youtube para que la puedan ver en el momento en el que ustedes quieran ya saben ahí dejen sus comentarios ya saben que aquí su opinión es es importante y ahora sí pero antes de entrar en materia del nuevo álbum de todos a mí me gustaría conocer un poco más a iván y me gustaría saber cómo fue cómo fue la historia la historia con con tu con con tu instrumento tú escogiste el instrumento o el instrumento te escogió a ti yo creo que yo creo que el instrumento te escoge a ti no obstante cuando cuando eres fan de un género como el rock y el heavy metal la la guitarra es como lo más atractivo no a lo largo de los años me he dado cuenta ahora que sobre todo a la hora de que la banda suene muy bien hay una importancia muy grande con la parte rítmica la batería y el bajo si esa base está muy bien todo lo que va encima va a sonar muy bien pero yo creo que la guitarra sobre todo porque cuando estás creciendo y escuchando música inspiran los los músicos que te gustan no entonces estás escuchando metallica iron maiden y la guitarra en el heavy metal es como un instrumento que es fundamental es fundamental el timbre del instrumento el el la distorsión y la pesadez está es lo que hace que el metal suene como suene no cuando estamos hablando de los orígenes del heavy metal con black sabbath y y todas estas bandas tenemos personajes como tony ayomi que le dan mucho crédito respecto a hacer que el metal suene como suene no por el tipo de acordes por afinar las guitarras más bajo por el timbre del instrumento lo mismo richie blackmore todos estos personajes y ya después cuando vas creciendo yo por lo general metallica iron maiden mega death y donde realmente la parte de la guitarra fue lo que lo que lo que realmente te atrae en términos de del sonido del heavy metal y también lo de la voz fue una cuestión también más accidental porque cuando estás formando una banda con tus amigos siendo pequeño o adolescente no había nadie que quisiera cantar entonces pues me tocó como asumir me tocó asumir el rol me tocó asumir el rol de de cantar entonces lo de cantante fue como una obligación y al pasar los años he estado aprendiendo a apreciar la parte de ser el vocero de la banda y de y de cantar realmente excelente ahí me da curiosidad porque por ejemplo en el en el trash metal yo soy muy fanático del del trash no de hecho yo llegué al al metal bueno sí un poquito por el metal clásico pero lo que me terminó atrayendo fue el 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 y a finales de los ochentas y era bien curioso porque en la mayoría de las de las alineaciones de 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 atrás el el puesto del vocalista se definía porque era el el que cantaba menos mal no es así como que tú eres el más entonado y pues tú te quedas con el puesto no antes de que de que tuvieras que tomar este rol te gustaba cantar sabías sabías que podías que podías cantar o fue así de pues vamos a ver qué que sale soy medio entonadillo y a ver cómo resulta no 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 nunca nunca supe si podía o si no podía simplemente mis amigos dijeron necesitamos un vocalista y yo quería estar en una banda entonces pues yo dije sí y entrando fue cuando me di cuenta de de que de 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 qué necesitaba hacer para realmente lograr cantar como quería cantar los orígenes también eran había mucho de trash metal en en términos de lo que estábamos haciendo pero una cosa curiosa del trash metal es que tienen es como es como un punto intermedio entre entre las voces que no son melódicas no 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 se va hasta el death metal y eso que donde donde es más rugido sino que hay como hay cierto carácter como hay cierta agresión pero también hay un poco de melodía no no tan evidente sí como bandas como forbidden que que no son completamente melódicas o sí exodus no es completamente melódico como el metal tradicional de iron maiden o ronnie james d o todos estos grandes vocalistas sino que realmente dado como una cuando eres fan del metal el de pronto el trash metal que estábamos escuchando en esa época te dice como que no necesita ser un gran cantante para empezar una banda entonces fue como una ventaja tener 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 ahí el trash metal que está sucediendo también en esa época no nosotros sermos fans de metallica mega de testament fue una banda que fue muy importante para para nosotros cuando o para mí y mis amigos que empezamos a tocar música siendo muy 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 jóvenes yo conocí a las primeras personas con las que con las que yo toqué música fueron amigos que yo conocí en un concierto de testament que fue mi primer concierto internacional al que al que yo fui siendo teniendo 14 15 años más o menos y era la gira del demonic world tour de testament que fue un fue un álbum un poco sí como de transición no pero no obstante la experiencia de ver de ver a esas bandas después de haber escuchado durante un par de años ver a testament fue una experiencia increíble y el primer concierto al que yo fui y el concierto en donde conocí a las personas con las que empecé a tocar música y era un primer concierto excelente sí testamente es una super banda en esa época todos nosotros teníamos live of the field more que era el álbum en vivo que ellos habían sacado en esa época que ellos han sacado bastantes cosas después de esto pero live of the field more es un álbum en vivo muy bueno y de pronto menospreciado no no creo que no no le dan el crédito que se merece ese álbum es un álbum muy bueno y si alguien quisiera como o por lo menos en esa época como como conocer a testamente yo creo que ese sería un buen punto de partida totalmente de acuerdo la verdad es que si yo los pude ver en la en esa época ya los vi ya más para más hacia acá ya los vi dos veces pero no pierde la intensidad la verdad es que si es una buena yo creo que yo creo que en ellos y y deten y el croc son de las bandas más este más menospreciadas dentro del dentro del del trash y que fueron pilares importantes la verdad es que sí también soy muy fanático de este estado entonces es un gran gran primer concierto impresionante y hablando de las guitarras testamente ha tenido guitarristas impresionantes no alex scolny que es un virtuoso james murphy estuvo ahí también mucho después también pero 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 realmente es una banda donde si la gente habla del big four y todo esto pero entonces testamente siempre ha sido esa banda que que debería haber estado ahí no es de las bandas grandes del trash pero pero que no tuvieron ese reconocimiento por alguna razón pero musicalmente es una banda impresionante y totalmente totalmente de acuerdo en lo que han sacado últimamente también es brutal la verdad es que no no le pierde ya quisiera ya quisiera metálica tener uno de los discos de los de los de los últimos dos que sacado testamente híjole tanta consistencia sí 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 no total totalmente de acuerdo ya nos platicaste con algunas de las zonas pero con cómo llegaste cómo llegaste al al heavy metal yo creo que eso tiene cuando yo creciendo la música siempre estaba en mi familia en términos todo el mundo ha sido melómano mi padre mi padre es un fanático de los beatles y es como la primera la primera música que yo recuerdo haber escuchado en mi vida fue como este rock británico no entonces beatles rolling stones todo esto no queen era lo que escuchaba mi padre y obviamente cuando creces un poco entonces tú encuentras tu música y te revelas respecto a a lo que tus padres escuchan no pero mis primos mayores mis tíos todos son escuchaban música escuchaban rock también no tanto rock pesado ni heavy metal pero entonces eso fue ahí fue cuando yo que fue oveja descarriada llegué al 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 heavy metal a través de de pronto cosas como de pronto gans and roses fue una banda que para mí en términos de llegar al rock pesado antes de conocer bandas como iron maiden y y metálica de pronto gans and roses llegó un momento en donde salió terminator 2 no y y y no sé por qué pero cuando cuando tienes que o 10 años 11 años y sale una película como terminator 2 y la banda sonora es you could be mine de gans and roses es como que el significado de la vida gira en torno a ver terminator 2 y escuchar gans and roses no entonces eso era como la dinámica de la época y obviamente pues la parte el heavy metal va mucho más allá de la música en general pero el heavy metal tiene una una parte también que es como visual no entonces los 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 conciertos y todo esto tiene se extiende también a la parte de las carátulas de los discos entonces entras a buscar música a la tienda de discos y te encuentras con carátulas de live after death de iron maiden somewhere in time la recuerdo mucho también entonces yo creo que iron maiden y metálica fueron las bandas que realmente entraron para mí en en enamorarme de del género de hasta el punto en donde yo veía eso yo si ves un ves live after death de iron maiden y dices esto tiene que sonar bien totalmente esto tiene que ser buen disco entonces te enamoras de eso y y dices yo cuando crezca yo quiero tocar en una banda y diseñar las diseñar el arte del disco que es como ese es el momento de revelación no en donde dices eso es lo que yo quiero hacer quiero tocar música y diseñar las hacer el arte del disco o si estar involucrado con toda la parte creativa que es sea visualmente los vídeos la música todo eso es un mundo que las bandas crean entonces era lo que yo quería hacer y pues hasta cierto punto en eso estamos no es como no dejas de ser niño no dejas de ser el fanático el el pequeño fanático del heavy metal y del cine de horror y todo esto entonces todo tiene sentido todo concuerda todo encaja si música cine y y pues el heavy metal es el género es 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 si entonces empieza por ahí empieza por por pues inicialmente bandas que fueron en la época en que estás creciendo fueron grandes y asequibles para una persona de la edad que yo tenía no entonces pues lo más lo que más conoces es lo que lo que está más en boga y en ese momento era gans and roses luego empiezas a a a alimentar la pasión por el género de de música y terminas descubriendo iron maiden a metallica megadeth eventualmente testament etcétera totalmente de acuerdo tenemos una una formación muy muy parecida del el cómo llegamos y pues sí eso era lo que lo que se consumía en ese en ese momento no digo ayer por ahí mtv se encargaba de dejarte bombardeando no con con las imágenes con los vídeos cuando imagínense una época en que mtv ponía vídeos hoy ya no sé que ni no y es en esa época mtv tenía headbangers con alfredo levin y eso creo que era los jueves a las 10 de la noche o algo así en esa época y claro en esa época estaban surgiendo bandas sepultura pantera y esta parte en donde donde no era como antes que escuchabas bandas que eran como de los 80 sino que también entonces ya con cosas como headbangers estabas ya conociendo lo que estaba pasando un poco más hoy en día no en esa época si pantera también fue una banda que dominó un montón y sepultura siendo de suramérica también fue una inspiración donde 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 dice pues sí es posible es posible no importa es una de las cosas también que son muy bonitas del heavy metal no importa de dónde eres conoces bandas de todo el mundo no después si no importa dónde eres puedes tocar este tipo de música hay bandas de metal en todas partes eventualmente vas y descubres escandinavia no eso es otro mundo impresionante no está por toda la parte de europa suramérica norteamérica no no hay rincón del mundo que se salve de la maldición del metal totalmente de acuerdo si la verdad es que la verdad es que la verdad es que si hoy en día con 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 las redes sociales con el internet con este mundo globalizado hoy es más este hoy es más más fácil pero la verdad es que a mí me llegan llegan bandas aquí hace poco me llegaron dos bandas de la isla de malta oh no que la verdad yo no tenía idea de dónde estaba la isla de malta te seré honesto entonces fui a google a ver dónde estaba entonces ya vi que estaba en una de las costas de italia y demás y se hace un lugar bien chiquitito y que buenas bandas dije guau y claro guau 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 si yo no dejo de sorprenderme no en israel se está haciendo muy buen muy buen metal en chipre en sudáfrica en no sella que quitando las regiones que conocemos en lugares en los que la verdad yo no tenía en indonesio también se hace muy buen metal entonces si es bien bien grato hoy en día no pero si en esa época headbangers ball era como ir a la escuela correcto o lo rey aprendías algo encontrabas a lo que en ese momento era el underground no lo que venía hacia él hacia el mainstream digamos le no lo a lo conocido entonces si una una gran época de aprendizaje la verdad es que sí y ahora ya entrando en en no pensar cómo se forma la banda y cómo cómo deciden el nombre eso es lo que siempre me llama mucho la atención cómo llegan al nombre de las de las bandas yo creo que el nombre fue una cuestión como accidental y la formación de la banda también open site fue una banda que que fue el resultado de fue el resultado de todas las alineaciones de la de esta primera 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 banda en la que yo entré cuando cuando empecé a tocar pues yo viví en colombia en esa época y formamos formamos una banda de amigos y y pues estando pequeños porque realmente éramos 16 17 años algo así no real realmente cambian las alineaciones y y cambian como diferentes nombres porque obviamente tú empiezas con un nombre como que es más cliché no entonces primero era dark side y luego dark side y todo entonces terminó siendo como open side de pronto en términos de la parte de tener la apertura mental y tener la apertura mental y tener la apertura mental y tener la libertad de hacer lo que queramos la verdad porque muchas veces el nombre dicta ciertos ciertos parámetros no entonces un nombre como open side pues tiene como esa relación con la parte de tener una visión y también de que de que explorar estilos que queramos explorar y todo esto no entonces pero la manera en que llegamos al nombre también fue un poco accidental fue porque si ya existe una banda con ese nombre entonces tenemos que cambiarlo y ya existe entonces como o esto es muy muy cliché o lo que sea entonces realmente el nombre fue una cuestión también gradual al igual que la banda porque la banda empezamos con una alineación la gente se aburre y miembros se van los que queremos seguir tocando permanecemos en la banda entonces la banda funcionó en Colombia durante años antes de de yo moverme al reino unido excelente bien bien interesante y como como dan como como deciden el el concepto porque desde el cuando los que es lo que lo que yo estuve escuchando todo lo que tienen ahí en spotify desde el pd de 2010 de 2010 the voice of nothing llama ya ya llevan ese ese enfoque que han ido que han ido trabajando hasta el hasta el día de hoy como deciden ese el concepto vamos a hacer una banda de de metal progresiva de metal progresivo la base es progresiva tiene sus de este sus diferentes tintes de de otros géneros que lo juntan todo todo muy bien con la parte con la parte del del cine la parte cinematográfica como como conceptualizan eso como se va dando fue fue orgánico el la la transición siempre es orgánico cuando cuando estás trabajando en algo que es como tan personal como tu banda o cualquier proyecto creativo yo creo que es muy fácil que tiendas a poner a poner a poner todo lo que te gusta dentro de tu banda entonces pues si hay bandas que son más políticas otras bandas son más si tienen 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 una un concepto diferente en términos de que les gusta eh literatura o etcétera pero entonces eh cuando eres fan de ciertas cosas se van a introducir espontáneamente dentro de lo que de lo que estás haciendo en tu banda entonces eh yo creciendo siempre fui fan de el de de el cine de género no entonces acción terror si entonces qué tipo de películas te gustan no pues las de las de zombies las de caníbales las de vaqueros las de robots las de si eh las de acción las de eso las de y eventualmente eso se se tiende como a y habían cosas que yo siempre había querido hacer y que no se podía porque de pronto otros miembros de la banda no eh no querían introducir eh como música de cine dentro del metal o no querían introducir música de videojuegos dentro del metal o o o si eh o no teníamos no 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 sabíamos cómo hacerlo pero eventualmente hayas la manera y y sigues como la visión que quieres y y entras ahí ¿no? entonces eh 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 yo sé que tienes una una eh camisa de Reservoir Dogs entonces eh todo 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 eh perfecto entonces eh por ejemplo creciendo eh en términos de cine también de pronto Tarantino fue una un un punto importante porque no solamente las películas resonaron mucho eh pero la 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 música la música todo esto del surf rock eh eh todo eso del surf rock y todo todo eso en términos de que también eh como él tiene muchos referentes entonces eh eh en Pulp Fiction encuentra referentes a un montón de películas del pasado de los setentas eh en Reservoir Dogs hay referentes también en Kill Bill hay referentes a un montón de eh todo el cine de Hong Kong y todo eso entonces empiezas a descubrir eso igual como con el heavy metal ¿no? entonces empiezas con Metallica, Metallica te lleva a Megadeth, Megadeth te lleva a tal, etc. Entonces lo mismo, Iron Maiden, Iron Maiden te lleva a Angel Witch, Angel Witch, Saxon, bla, 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 bla. Y lo mismo pasa con las películas y la parte de la música, que es una parte clave, 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 clave. Y de hecho siempre he estado presente en el metal también, ¿no? Porque de pronto no es algo que nosotros estemos como forzando, sino que ya estaba ahí, sino que estamos haciéndolo de una manera diferente. Entonces, uno de mis compositores favoritos, si no el más, mi favorito. Ok, no se vayan a ningún lado, ya saben que esta es la primera, la primera pausa. No se vayan a ningún lado, no, ahorita aquí en lo que nos reconectamos. Y mientras tanto, el día de ayer no se pudo hacer la entrevista programada, hubo ahí problemas con Zoom, nunca se pudo conectar el audio de nuestro invitado, entonces no se pudo llevar a cabo, pero ya ha sido reprogramada a lo largo de, después de esta entrevista a las 5 de la tarde van a empezar a aparecer todas las entrevistas que va a haber la próxima semana, entonces ahí están al pendiente. Y mientras tanto ya estamos aquí de regreso. Una disculpa, se me fue el conteo. No problema, estábamos preparados igual, ¿no? Sí. Sí, bueno, entonces estábamos hablando de música de cine. Música de cine. Ennio Morricone. Sí. Ennio Morricone. Entonces, todas esas cosas estaban presentes en el metal, entonces Metallica abre sus conciertos con el éxtasis del loro de Neo Morricone, y si ves como bandas como Iron Maiden tienen referentes a cine, entonces War Eagles Dare, que es una película con Clint Eastwood, The Wicker Man, que es una de mis películas británicas favoritas con Christopher Lee, sí, entonces ves algo como Man on the Edge, que está basada en Falling Down, Falling Down, que es la película Falling Down con Michael Douglas, entonces siempre esa conexión entre diferentes, sí, como la música va mucho más allá de simplemente sonido y entra dentro de cine, dentro de literatura, dentro de, en caso de otras bandas, cuestiones más políticas, pero realmente con tal de que está siguiendo lo que dicta el corazón, pues todo va a ir bien, y pues sí, la parte de la música de cine siempre estuvo ahí, entonces todas las bandas sonoras de James Bond, toda esta cuestión del cine de espías, todas las películas de género, el giallo, que es este género italiano de thrillers, asesinatos, etc., tienen una estética y tienen una, y tienen unos sonidos que inspiran muchísimo, entonces cuando creces con el heavy metal, muy espontáneamente la música que haces es metal también, pero también si estás escuchando otras cosas, si estás enamorado también de la música del cine, pues entonces eso se va a meter también de una manera natural dentro de lo que haces, entonces pues yo creo que ahí, esa fue la manera en que surgió, entonces terminas con una banda de metal que sí tiene aspiraciones progresivas y aspiraciones también de música de cine, de espías de los 70, de horror de los 80, de cine de género a la hora de la verdad, también, no westerns, de las películas del oeste, de esa estética y ese sonido que no es tan pulido, pero también es dramático, hay como si el tinte dramático es algo que me interesa mucho, mucho. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí, ahorita que estabas platicando, son todo un viaje, así que estás echando así en el, al pasado, a épocas, a épocas bien este, pues bien padres, porque aparte pues son parte de la formación, no tanto con lo que ves cuando vas creciendo, lo que vas escuchando, entonces sí es bien interesante, y ahora llegamos a Mondo Fiction, acaban de lanzar el pasado 4 de febrero, la estrenaron Mondo Fiction, si no han escuchado Mondo Fiction, vayan a escucharlo, vayan, vayan, los links están ahí en la descripción del video y aquí abajo de mi recuadro, ya saben que ahí aparecen también todos los links en donde lo pueden escuchar, vayan a escucharlo, es un disco de 11 canciones, que para los tiempos modernos, sí, para los tiempos viejos, ese era como que el, el estándar que debe, que, que traía un, un álbum, 10 canciones, 9, hasta 15 canciones llegaban a tener, ¿no? Para los estándares de hoy, hoy en el, en el tiempo en el que se consume ya todo muy rápido, y todo lo quieren en 10 segundos, dirán, es un disco muy largo, no, no es un disco muy largo, dura 48 minutos aproximadamente, es un viaje fascinante, que les va a gustar, si son fanáticos de todo lo que se está platicando el día de hoy, si tienen, tienen curiosidad, vayan, vayan a escucharles, es un muy buen punto de partida, así como en, 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 en nuestros tiempos, de todo lo que se está comentando, era, es un, 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 un punto de partida, para entrar a, a estos géneros, para entrar al metal, para entrar al cine, yo les puedo decir que hoy, Mundo Ficción es un muy buen punto de partida, para que entren a este, a este mundo del, el cine con el metal, es un gran, gran punto de partida. ¿Cómo fue, cómo fue el, el, el proceso? Digo, ya sabemos, ¿no? Todo lo que, lo que sucedió en los últimos, dos años alrededor del mundo, digo, hoy, ahí sigue, porque todavía no, todavía no, no se termina, posiblemente ya un poco más controlado, ya con más apertura, ya se te regresa a la, a la normalidad. ¿Cómo fue el, el, el proceso para grabar el, el álbum? ¿Les tocó en, eh, donde estaba en, en apogeo esta parte del, del bicho que nos aterrorizó? Sí, 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 no obstante, no obstante, cuando, cuando, cuando tienes la intención, encuentras la manera de lograr lo que necesitas lograr, nosotros teníamos cinco canciones escritas antes de, de que empezara la pandemia, cuando empezó la pandemia, fue difícil, perdimos, perdimos a un bajista y ganamos a otro, entonces, el disco tiene, tiene, la mitad del disco está grabado por un, por, por el bajista anterior y la segunda mitad por el bajista actual, Duncan, es el nombre de él, y realmente, la pandemia hizo que hiciéramos cosas de una manera diferente, nosotros, 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 ya tenía, ya, antes de que la pandemia empezara, teníamos grabadas, estas cinco canciones, las baterías estaban grabadas, y luego, estábamos escribiendo, terminamos de escribir las otras cinco durante la pandemia, y, e hicimos un plan, para poder, eh, grabarlos, eh, hacer las tomas, y, tuvimos que trabajar a distancia con, eh, con nuestro, eh, ingeniero, que ya podría ser como parte del equipo, él es un ingeniero productor, que se llama Will Maya, eh, que trabaja en España, entonces, eh, nosotros, eh, enviábamos, eh, enviábamos las, las, las tomas de los instrumentos a él, y él se encargaba de mezclar, eh, y, y enviármelo de vuelta a mí, y, y, hacíamos anotaciones respecto a la mezcla, eh, entonces, eh, entonces, esa fue la manera en que se hizo el disco, fue más como a distancia, por decirlo de alguna manera, no obstante, eh, 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 en, en diferentes partes de la pandemia, habían diferentes reglas, entonces, eh, al, al modo de seguir las reglas, cuando, cuando las reglas empezaron a, a, a suavizar un poco, fue cuando entramos, realmente, a grabar todo lo que, en todo lo que estábamos trabajando a distancia, eh, y, así fue como se logró el disco, la verdad, eh, 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 yo creo que, yo creo que la pandemia, eh, fue como, trajo dificultades, pero también, también trajo ventajas, porque, eh, porque no hay conciertos, estás preocupado por, por, por las, por las canciones, por los arreglos, porque suenen bien, por, por mejorarlas, etcétera, eh, eh, y una cosa que, que sucedió, eh, particular, fue que, como, eh, 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 nuestro bajista anterior se fue, y, durante la grabación del disco, encontramos a nuestro bajista actual, eh, entonces, fue completamente al revés, porque, entonces dijimos, hey, estamos grabando un disco, eh, no podemos ensayar, eh, entonces, en lugar, por lo general cuando tienes a alguien nuevo en la banda pues primero se reúnen, ensayan miran a ver si hay química, etc si la gente se lleva bien y de ahí después se grabó un disco pero acá fue completamente al revés él definitivamente tenía la habilidad entonces lo que sucedió fue que él grabó las canciones y yo le dije si después no nos entendemos o algo pues por lo menos tienes un disco a tu nombre entonces pues afortunadamente nos entendimos bien y ya llevamos un tiempo tocando en vivo juntos y entre más seguido toquemos en vivo mejor porque es parte de las razones por las cuales se hace en una banda, los conciertos en vivo son como muy importantes sobre todo en el metal y en el rock es como parte de la experiencia de tocar entonces claro cuando Mondo Fiction se terminó y salió entonces ya que ya estábamos ansiosos de salir a tocar pero pero sí el trabajo salió salió en febrero y de ahí en adelante hemos estado tocando en vivo Mondo Fiction también pues hicimos hicimos no sé si iremos a hablar de los videos después pero también el arte de los singles también también tienen como esa estética todo tiene la estética como de ese cine B entonces los singles antes de que Mondo Fiction saliera como álbum pues hicimos un par de singles incluyendo Thunderbolt que es el cover de James Bond pero los singles tenían su su arte como como una película de serie B y el álbum el arte de los singles lo hice yo pero el arte del álbum fue por Solo Macello que es un artista italiano que realmente ha trabajado para Ennio Morricone ha trabajado para Darío Argento ha trabajado para cine y también ha trabajado para bandas de metal ha trabajado para High on Fire ha trabajado para Ghost ha trabajado para Mayhem entonces trabajar con él también significó como esa unión del mundo del cine y del mundo del rock y del metal entonces el álbum también tiene como la idea es la idea era como cuando también hablando del pasado un poco entras a la no sé cómo es una videotienda o Blockbuster Video o algo así donde vas a rentar películas de VHS y estás mirando en la sección de horror y ves como el arte de esas películas esa era como la sensación que queríamos causar como como entras y ves el regreso de los muertos vivientes o ves no sé viernes 13 lo que sea y ves la carátula del video y dices yo quiero ver esto esto debe ser bueno igual una experiencia muy similar a encontrarte con Live After Death de Iron Maiden cuando entras a una entrabas a una tienda de discos en esa época y ese era como el propósito de de lograr el arte del disco y pues yo me imagino que lo que pasa en el futuro será también de una manera similar como capturar no capturar sino generar ciertas experiencias y creo que lo lograron y con creces la verdad es que la primera vez cuando me mandaron el la info de la banda desde que vi el 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 arte y yo somos somos contemporáneos entonces pues si totalmente no ibas a a una tienda a un tianguis a un mercado al chopo a donde fuera en donde fuera que consumieras la la música o las películas acá en en México primero fue videocentro de muchísimos años luego evolucionó a luego era blockbuster y había de igual manera había muchos videoclubes este como como locales que tenían así su propio nombre y eran así no eran de de este de alguna franquicia no eran así como que en cada colonia tenías ahí todo el el videoclub un poco más pequeñito y demás y entonces si esa esa sensación tanto en en el cine no las portadas son bien importantes el póster de la película en la música igual no consumíamos discos únicamente por la portada y decías como bien lo comentas life after death no hay manera de que esto de que esto vaya a ser una una pifia no me vaya a gustar lo que está en la portada si esa totalmente no había forma de que eso pasara no se le hace justicia totalmente entonces al igual que por ustedes también para mí la parte del arte siempre fue bien importante bien bien importante la parte del de los discos creo que es algo a lo que no se le da tanto tanto peso y se olvida quién es quién es el que hizo esa esa la obra de arte porque al final de cuentas es arte y hay grandes ilustradores y hay grandes pintores como como Roberto Toderico que es un gran gran pintor y hace unas portadas que vuelan la cabeza ahorita se me está olvidando el 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 ilustrador de el último disco bueno aquí él ha hecho varios discos a a Halloween que también es un pintor impresionante son unas cosas y ahorita se me fue el 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 nombre tenemos que es un ilustrador también que hace unos trabajos y la de trabajar las portadas que hizo para para mega de no el derrick riggs soy fanático de derrick riggs cuando conocía las portadas de aaron mairen fue así de me fascinaron así desde el primer momento no entonces es bien importante y creo que ustedes lo logran con la portada desde que vi la el arte de la portada fue así de no hay forma de que esto de que esto no me vaya a gustar después escuché el disco y fue así no hay no hay manera es un gran 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 disco la verdad es que fue fue un un viaje como lo estamos platicando ahorita fue un viaje hacía a momentos en el pasado que decía es que esto está y empiezas a a recordar todas estas las películas no y muchas veces el el momento en el que las ibas en el que las ibas viendo por ejemplo toda esta parte para mí es este influencia de mi papá no entonces el el sentarme con él y me decía ve esta película no y me sentaba con él y yo chiquillo no y veíamos las películas y demás entonces me hizo así remontarme en un viaje en el tiempo bien chingón y luego cuando voy a su canal cuando yo cuando empiezo a revisar sus redes y todo el demás y voy al canal de youtube me vuela la cabeza lo que empecé a ver con el material audiovisual las portadas el como el el como hacen estos mini cortos como nace esa esa idea y cuanto tiempo invirtieron porque se ve que hay mucho tiempo invertido en en cada uno de los en cada uno de los este de los videos ok si los videos una uno de los aspectos interesantes de todo este cine grindhouse y todo esto el cine exploitation la serie B y todo esto es que el arte y los cortos los trailers estaban hechos para realmente atraer al público entonces de hecho cuando compras hay 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 algo especial en verlos en ver los trailers en son entretenidos de por sí los trailers antes de ver la película y los trailers tienen como sobre todo cuando hay mucha hipérbole cuando está la exageración de y cuando y cuando sientes que estás viendo algo prohibido ves una película de terror entonces esta película de terror es como tan intensa que fue censurada en 200 países o lo que sea que si una exageración así o esta película fue tan sí tan intensa que la escondieron en una bóveda y la enterraron en en el fondo del mar o sí entonces todo este aspecto extravagante de los trailers del cine de horror o de género de los 70's era como algo que queríamos explorar entonces resulta que pues tenemos esta canción esto suena como esto suena como esto suena un poco más terror esta otra canción suena como un poco más policial y esta otra canción que tenemos suena como un poco más como un road movie como una o o de autos de de una película de carrera de autos entonces exploramos eso y y utilizando material de dominio público pues intentamos encontrar el 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 material que como que encaje y realmente lo que más toma tiempo es encontrarlo y y generar algo que tenga como sentido porque al final no hay como una narrativa en términos de una historia pero el la experiencia se logra y la experiencia se logra y y y también es algo que es entretenido de hacer es 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 como bueno que podemos hacer que sea divertido esto es y tiene sentido con con la parte musical toda la parte de los trailers tratar cada canción como si fuera una cada canción como si fuera una película de un género diferente como está explicando antes y también darle como ese toque de prohibido no que que si como cuando cuando ves una película vieja que que de pronto que de pronto fue censurada o una película vieja que de pronto fue muy intensa para la época y la gente habla de ella entonces es algo muy similar a como todo ese como el satanic panic de los 80 con el heavy metal entonces es como que te sientes un poco culpable de escuchar un disco de Ozzy Osbourne o de si o de Iron Maiden porque porque era considerado como un pecado escuchar pero entonces eso es lo que lo convierte en algo más atractivo cuando está prohibido más lo quieres hacer y eso es una de las cosas también atractivas del metal y del cine de género entonces ese es otro punto de conexión entre las dos cosas exactamente siempre lo prohibido es lo que va a traer y digo ya ahí está la la historia ya en a finales de los 80 cuando cuando tippetgore trató de censurarlo y lo más que lograron fue ponerle la etiqueta esta del parental advisory y que lo único que hizo fue que el heavy metal se consumiera más gracias tippetgore esa etiqueta aunque sus discos no no las llevaran simplemente para generar esa esa parte de las ventas no ahí la la gente de la de las disqueras tuvieron ahí bien esa esa este visión y pues se vale también al final de al final del día agarrarte agarrarte de ahí pero si siempre lo prohibido es lo que lo que lo que te va a llamar lo que te va a interesar no me me pasó cuando conocí y también fue al ver los este recuerdo que cuando rentabas las las películas era así como ir al cine hoy no y te ponían tres cuatro cuatro trailers y así conocí el trabajo de de troma no es la primera vez que yo vi el tóxica panger así de que es eso yo quiero ver esa película no y este hasta que la consiguió mi papá y demás entonces también todo lo que hizo y hasta la fecha sigue siendo sigue siendo ya no tanto en como en películas pero tienen muy buenos trabajos en su canal de youtube vayan a visitar el canal de youtube de de troma porque ya te han metido unas cosas bien interesantes muy 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 interesantes que hasta la fecha sigo sigo siendo fanático pero si quieren ver todo el contenido audiovisual la verdad es que a mí a mí me vuela en la cabeza a mí me gusta muchísimo todo el contenido audiovisual que generaron que en los videos aquí en el chat ya está el canal de youtube de la banda para que vayan a ver todo el contenido audiovisual es es impresionante es muy muy bueno y si quieren saber cómo suena la banda en vivo porque yo siempre he dicho que si quieres saber qué tan buena es una banda tienes que escucharla en vivo porque en el estudio hay ayudas hay muchas cosas que se pueden hacer y demás que en vivo también si tienes presupuesto también le puedes meter autotune y por ahí hemos descubierto algunas bandas y a mí me ha tocado ver algunas bandas que han hecho playback ahí como Kiss en sus últimas presentaciones aquí en México ya también por ahí nos tocó Marilyn Manson que se cayó y estaba haciendo playback ahí en un Oddfest entonces esto no es únicamente del pop y otros géneros no también aquí de repente en el metal se da pero si quieren ver qué tan bien suena Open Sign en vivo yo sé que no es lo mismo el que el tenerlos en vivo el del verlas a un video vayan a ver el live stream que tienen muy muy bueno excelente excelente ese video tiene un gran sonido y ahí se ve la química que tienen ustedes en el escenario cuánto tiempo estuvieron fuera de los escenarios y cómo fue el regreso para de nuevo al escenario esa sensación porque siempre he dicho que esa interacción de energía entre la banda y el los que estamos del otro lado como público es algo es algo indescriptible yo creo que bueno cuánto tiempo no recuerdo realmente cuánto tiempo antes de pero sí fue yo creo que el último concierto que hicimos fue 2020 enero febrero enero algo así y después 2022 por lo menos un año y medio sin sin tocar y obviamente es crees que te vas a volver loco ¿no? porque hace hace falta y y empiezas a apreciarlo más la parte la parte de tocar en vivo es una parte muy especial es una parte que es fundamental es sobre todo hoy en día en donde en donde pues la tecnología ha ayudado a a a esparcir la música y que y hay muchos músicos que pues dependiendo de lo que quieras decides no pues yo no no quiero lidiar con toda la parte logística de tocar en vivo yo solamente quiero hacer música y por eso me volví productor o me volví youtuber lo que sea pero para nosotros es muy muy importante salir a tocar y volver a los escenarios fue una experiencia muy especial pero también fue también como volver como como cuando tienes como un par de zapatos viejos que te vuelves a poner y todo encaja y todo tiene sentido es 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 sí es lo que lo que lo que quieres hacer y ahora pues hemos tenido la oportunidad de de salir a tocar teníamos unas fechas en Europa antes de COVID que COVID las arruinó y ahora pues estamos estamos tocando lo más que podamos y consiguiendo conciertos lo más que podamos intentando tocar en vivo lo más posible tienes que repartir el tiempo no porque también hay pues hay canciones por escribir tienes que tocar en vivo tienes que eh 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 cuadrar ciertas cosas de la banda no toda la parte logística y entre comillas aburrida al mismo tiempo en que tocas en vivo y compones música nueva no claro totalmente curiosidad y duda por ejemplo aquí durante cuando empezó todo el asunto de la de la pandemia al menos en América Latina se empezó a dar este fenómeno de de los conciertos en línea con los festivales online que no era lo mismo era tampoco eran en vivo en vivo porque las bandas grababan unas pequeñas sesiones las enviaban después hacía todo el compilado y se armaba un video de 2, 3, 4, 5 horas dependiendo el el tamaño del del cartel digamos y fue una fue una experiencia interesante nos dio oportunidad de conocer a muchas bandas de muchos lados que muy posiblemente no los hubiéramos podido escuchar porque es complicado para una para una banda underground que es independiente y que tiene que absorber todos los costos pues el estar haciendo giras en otros lados ¿no? en Europa llegó a suceder algo algo parecido claro que sí pues nosotros participamos en por ejemplo uno de los festivales que que más pequeños en los que hemos tocado nosotros se llama el Renaissance Fest que lo hacen unos amigos de otra banda que se llama Decour ellos hicieron la versión online del festival y lo que hicieron fue en lugar de reunir las bandas para tocar en vivo las bandas las bandas tenían que enviar videos una entrevista y un video de música entonces y ellos hacían el live streaming que eso sucedió yo recuerdo en la parte de la pandemia en esa época también viendo viendo live streamings de bandas yo recuerdo ver a Devin Townsend haciendo un live streaming creo que The Night Flight Orchestra hizo uno también que yo que estuvimos viendo creo que fue como fue como un descubrimiento de que otras cosas se podían hacer no sé si ahora después de la pandemia de pronto la parte de live streaming es como un adendo como un añadido a tocar en los conciertos en vivo y de todas formas si algo si algo se filma va a resultar en internet de alguna manera u otra entonces sí eso sucedió eso sucedió y y pues por un momento como había un grado de incertidumbre no sabíamos si íbamos a volver a entonces era como había muchas dudas era un poco una situación complicada en términos de la incertidumbre pero eso fue lo que lo que sucedió con la música y pues espero que que espero que no que no vuelva a suceder algo así que corte las cosas en vivo de esa manera ¿no? tocar en vivo en frente de personas y sí todo el sudor y toda la energía y todo eso es sí es una es algo mágico y muy importante totalmente ¿cómo fue cómo fue la la experiencia para ustedes el participar en estas sesiones online? estuvo muy bien pues toca aprovechar y hacer cómo cómo puedes hacer algo especial ¿no? cómo puedes hacer algo diferente y si estás haciendo una entrevista entonces pues tienes que convertirla también sobre todo si es algo que estás filmando antes y no hay espontaneidad como es lo que tenemos acá de todas formas hay como un cierto tinte de espectáculo ¿no? entonces una luz o algo así entonces para para eso una de las cosas que hicimos también fue jugar un poco ¿no? y pasarla bien entonces por ejemplo una de las entrevistas tenía como 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 si recuerdas cuando cuando hay un crimen o algo y entrevistan a alguien y necesitan como la protección de testigos ¿no? entonces están a contraluz y solamente ves como la sombra de la persona y están hablando entonces pues jugamos un poco con eso en las entrevistas ¿no? como si fuéramos testigos o algo así entonces estábamos yo hice una entrevista en donde en donde simplemente se veía mi silueta y y había y jugamos un poco con eso entonces sí yo creo que cuando que cuando hay limitaciones las limitaciones pueden ser nocivas hasta cierto punto pero por otro lado también despiertan un poco la parte de la creatividad cuando tienes si esas limitaciones hacen que 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 florezca un poco la la parte creativa y que hagas cosas diferentes y y también cosas que en donde disfrutes un poco ¿no? que es lo que que también es parte de todo esto ¿no? si no estás disfrutándolo no tiene sentido entiendo sí total totalmente así 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 si no disfrutas lo que lo que haces pues bien dicen que si haces lo que te gusta pues no vas a trabajar un solo día de tu vida no te dediques a lo que te dediques así seas contador seas físico matemático si realmente te gusta esa parte no es un un trabajo porque estás disfrutando lo que lo que haces ¿no? si es es bien eso es totalmente totalmente cierto ¿en en donde lo podemos ver? eh oh ¿te sabes el el canal de de youtube? se llama el canal de youtube se llama reinaissance fest como renacimiento entonces eh 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 fue algo fue algo muy largo eh entonces creo que está dividido en partes pero pues muy buenas bandas y muy buenas bandas muy y si quieren pues sí descubrir bandas nuevas sobre todo si eh hay bandas de diferentes partes pero 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 me imagino la mayoría sé que son de acá del reino unido y son bandas más underground ¿no? entonces eh pueden visitar y escuchar un poco y descubrir eh en 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 la página del reinaissance fest eh que fue una de las cosas que 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 logramos que logramos hacer durante la pandemia ok me voy a dar a la tarea de de buscarlo porque ahorita lo estoy no estoy aquí poniendo pero me pone por las cosas del del renacimiento ah sí ok pues a ver si si no eso puede eso cuéntalo lo vamos a de de en la lista jajaja ah sí dios mío si no 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 si no voy a dar a la tarea de de buscarle se los voy a a compartir para que para que vayan a a verlos porque si la la verdad es que si aquí estuvo bombardeado también de este lado pero únicamente como que no sé como que pues era lo que lo que lo que me llegaba entonces únicamente me enfoqué en lo que estaba en lo que estaba sucediendo aquí en este lado del del charco pero la verdad es que nunca me me pregunté si también lo estaban haciendo de aquel lado no mi mi algoritmo de youtube no me compartió eso no pero yo creo que lo encontré pero es es ah online edición no sé si este sea en donde estamos nosotros pero bueno es el canal entonces déjame mirar te envío el link ok te envío el link y te envío el link y después si quieres ponerlo entre los links cuando cuando publique la entrevista y se los agregó ya listo ahí está pero si fue una de las fue una de las cosas que hicimos fue una fue una de las cosas que hicimos en esa época pero realmente nosotros estábamos concentrados más en escribir y ensayar las canciones nuevas y aprovechando el tiempo en términos de grabar mundo fiction la verdad que era como era como el objetivo que teníamos en ese momento llevamos un tiempo por muchas razones llevamos un tiempo largo sin sin lanzar un trabajo nuevo y la intención es no la intención es aprovechar y no demorarnos tanto en lanzar trabajos en el futuro realmente pues ya ya dejé el link ahí en el en el chat para que le vayan a dar una revisada y de todas maneras cuando cuando lo suba al canal de de youtube ahí también va a aparecer voy a buscar el el video y el clip en donde en donde aparezca en donde aparezca open sign para también para dejarlo ahí y y ya se me olvidó que iba a decir así ahora sí ahora sí vi el el reloj ahorita en aproximadamente en menos de un minuto se va a cortar pero ya saben no se ven a ningún lado van a seguir escuchando mi melodiosa voz y nada más en lo que nos reconectamos para la ya para entrando a la a la parte final todavía no nos vamos todavía le queda un poquito pero ya vamos hacia el hacia el último hacia el último bloque y antes de como fue la como ha sido la la recepción porque he visto muy buenas reseñas muy buenas críticas al al álbum esperaban esperaban eso tú nunca sabes qué esperar la verdad porque sobre todo haciendo algo que lo que estamos haciendo nosotros que no es extraño pero es inusual en términos de si no es como no se vayan a ningún lado aquí ahorita en lo que nos reconectamos y el día de mañana la semana viene bien cargada muy muy cargada así que el día de mañana voy a juntar el día de mañana tenemos un 2x1 noticiero metalpedia news a las 8 de la noche y metalpedia en vivo al terminar a las 9 de la noche aproximadamente y estaremos platicando de la segunda parte de los conciertos en México en Latinoamérica porque se han liberado unas cosas que para que les platico así que mañana no se pierdan ese 2x1 que vamos a tener aquí en o allá en el canal de youtube en la noche y ahora si ya estamos de regreso de regreso si entonces respecto a las críticas las reseñas del álbum no sabíamos que esperar la verdad llevamos un tiempo sin 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 lanzar nada pero entonces hubo críticas muy buenas hubo gente que realmente yo creo que depende de si escuchas el álbum con atención y le dedicas un poco de tiempo te va a gustar más que es algo que es un poco difícil de conseguir hoy en día porque hay como una cuestión más de inmediatez y todo eso y nosotros queríamos hacer un disco en donde tuviera diferentes facciones que fuera una cosa más como como tú decías como un viaje como que haya como un sentido de aventura que haya como una experiencia es como cuando es el tipo de discos que me gustan a mí escuchas algo como Operation Mindcrime de Queenstrike y tienes que de principio a fin lo escuchas y si Seven Son of a Seven Son de Iron Maiden tiene ese sentido de la aventura de escucharlo de principio a fin y es una experiencia y queríamos hacer algo así similar algo que fuera una experiencia de principio a fin pero que las canciones también fueran fuertes individualmente entonces si tuvimos reseñas estuvo muy bien hubo publicaciones acá del Reino Unido importantes que nos dieron unas palabras muy buenas y que hubo gente que se enamoró de la música que es algo que para nosotros realmente y si exacto entonces realmente haces conectas a la hora de la verdad conectas con gente nueva y gracias a la música y eso es no solamente las reseñas y las palabras buenas que las personas como tú tienen para el trabajo que estamos haciendo sino también conectar con las personas por eso hablaba de la importancia de los conciertos en vivo y ahora lo mismo con esto es como no estaríamos acá teniendo esta conversación que es una de las cosas que hacen que valga la pena todo el trabajo porque realmente es lo que haces te sientas y obviamente hay una satisfacción cuando completas una canción pero todo esto se convierte mucho más grande cuando estás celebrando la música con otras personas por fuera de lo que es la banda entonces todo vale la pena y todo tiene sentido y es lo que lo que te digo hace que que sea uno de los de los grandes beneficios de estar tocando música exactamente curiosidad recibieron al digo porque obviamente no como en todo lo que se hace en la música en el cine en la literatura en lo que ustedes me digan siempre va a haber alguien que no le guste no y que externe esa es el no me gusta recibieron alguna crítica mala si pues recibimos un par de críticas en donde en donde yo me acuerdo un par de en particulares en donde realmente no no les gustaba el género entonces uno un periodista en donde yo creo que le dieron el disco para que lo escuchara y él decía bueno pues decía realmente a mí lo dice en la reseña dice a mí este género de música realmente no me gusta mucho entonces no sé qué decir y no 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 esto me una cosa que me pareció curiosa es que le recordaba Dream Theater y lo cual pues no sé no sé qué tan sí no sé qué tan qué tan qué tan certero sea eso pero 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 sí recibimos un par dos o tres que tengo en mente otro otra persona que hablaba que realmente a mí realmente me causa a veces de hecho a veces me causa alegría que o no 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 necesariamente alegría pero me entretiene muchas veces ver cuando las personas no les gusta no les gusta tu banda y las razones por las cuales no les gusta la banda son las razones que hacen que la banda sea diferente entonces hay gente que no le que no le que no le gusta el rollo de 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 incluir la música del cine o todo eso entonces a veces a veces es entretenido es entretenido es entretenido encontrarte con personas que 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 digan hey pero por qué están haciendo esto por qué están incluyendo por qué están mezclando estas dos cosas ¿no? y ya hemos hablado un montón de por qué para mí tiene sentido para mí tiene sentido mezclar la parte del cine de género con 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 el metal y es algo que para mí es absolutamente natural entonces hay gente que hay personas que tienen diferentes puntos de vista y eso está muy bien entonces no cuando hemos recibido críticas así han sido porque realmente son personas que no que 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 comparten eh la visión de 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 lo de los aspectos que hacen que nuestra banda sea diferente entonces eh eso me parece algo también positivo ¿no? porque porque es un el mensaje ese y ustedes están haciendo están siguiendo lo que ustedes quieren hacer y y realmente pues qué sentido tiene qué sentido tiene tocar en una banda si no puedes hacer lo que se te dé la gana lo que quieras hacer sí y esa es la parte porque 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 la gente llega y te llega con 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 oye me gustó el disco pero ustedes deberían deberían hacer esto deberían hacer más solos de guitarra o menos solos de guitarra o o ser más pesados o menos pesados o lo que sea y realmente todo eso no son son eh son son simplemente gustos y opiniones y y y realmente eh esto no estás si 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 estás siendo honesto contigo mismo no vas a querer no vas a estar pensando en nadie más eh a la hora de estar escribiendo música ni siquiera a veces eh a veces ni siquiera en tus compañeros de banda jajaja entonces entonces sí es lo que es es como es como es la manera más honesta es la manera más honesta y si las personas realmente existen personas que no les va a gustar eh lo que haces eh van a existir y y y y nosotros eh simplemente vamos a seguir haciéndolo jajaja y ya así es esa esa parte es bien importante la honestidad es bien importante y se nota se nota cuando una banda cuando una banda la honestidad lo hace porque porque le gusta porque ama lo que está haciendo se nota pero en lo que cuando en cuanto lo en cuanto los estás este escuchando se nota en el en el en el sonido no digo ya a lo largo de la música hemos hemos pasado por el por el 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 pop de de laboratorio al al grunge le tocó también esta parte de de laboratorio no que cuando vieron que que empezó a entrar en el en el en el gusto masivo salieron en cantidad de bandas no que ya dan muchas ni del nombre me acuerdo que por ahí no más está veniendo una una canción no hay algunas algunas cosillas entonces si no es no es satinado y algo que si me llamó la atención es esa parte que les comentaron de de Dream Theater digo a mi vinieron n cantidad de cosas y en lo lo que nunca pasó por mi mente fue fue Dream creo que son cosas totalmente totalmente diferentes no si son puntos no sé la gente tiene puntos de referencia diferentes no pero hay cosas que que también surgieron en términos de los los reviews positivos habían bandas que que mencionaban que que nosotros nunca habíamos escuchado y que descubrimos también entonces por ejemplo había gente que mencionaba como Dog Fashion Disco y era una banda que yo había oído nombrar pero que nunca había escuchado pero y realmente voy y los escucho y y y y realmente no creo que sonemos no creo que sea similitud del sonido sino más como una cuestión de espíritu en términos de que las bandas que hacen que se nota que están haciendo lo que quieren y que y ya y que no les no les interesa es Faith No More era otra banda que si uno de nosotros uno de los miembros de nuestra banda decía bueno muchos de las reseñas mencionan a Faith No More y yo no entiendo por qué Faith No More yo soy a mí me gusta mucho Faith No More pero no sé si lo que nosotros hagamos suene a Faith No More no obstante no obstante el espíritu de libertad que tiene bandas como Faith No More es donde yo encuentro realmente la conexión es como hey está este grupo de bandas acá que es un grupo de bandas que realmente no no están como versátiles y hacen lo que quieren y yo creo que que no sé si nosotros tengamos ese grado de libertad si lo tenemos en términos de lo que queremos hacer y todo eso pero también sigue siendo una búsqueda porque siempre estás siempre estás queriendo escribir canciones mejores diferentes siempre estás queriendo explorar cosas nuevas y independientemente de lo que explores vas a sonar la música va a sonar a ti y eso es lo que importa al final del día y habrá gente con la que conectas y y hay gente con la que no conectas pero cuando hay gente que cuando ves a las personas con las que no conectas entonces también es una razón para para seguir haciendo lo que tú quieres hacer exactamente exactamente y aparte está estamos acostumbrados a verlo al revés no estás acostumbrado a que a ver por ejemplo en esta en esta este el cine el cine y la y la música totalmente van de la mano tú quítale a una película la banda sonora y no la ves igual va a perder muchísimo muchísimo sentido y en la película que me quiera nombrar va a perder mucho mucho el sentido la parte de la de la música siempre va a reforzar a reforzar este muchísimo y ahorita por ejemplo una de las que me estoy recordando así que es bien básica y que no tiene tanta tanta música digamos pero mi pobre angelito ok ok si uno si no han visto ahí hay una 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 este como miniserie documental de las películas películas con las que crecimos es la traducción española la encuentran en netflix y ahí se habla precisamente muy buena serie si muy buena y todas las películas que vienen son clásicos y en todas se menciona esa esa parte la importancia de la música no la primera vez que vieron la película recién grabada sin aún sin sin la música porque no tenían los derechos porque salía muy caro lo que lo que querían poner no y una vez que vieron la película ya de principio a fin sin música decían si está bien si nos convence pero le falta algo cuando lea cuando le ponen a la música dicen se hace la magia no y eso sucede en cualquier género que sería de las películas de terror sin esta este sin la tonada este dramática o terrorífica cuando van persiguiendo a alguien o cuando Jason va saliendo del agua o cuando la escena que ustedes quieran no esa animación pero no no sé si no lo detectamos o ya va como como parte de no sé pero hagan el ejercicio vean las películas y vean si le quitamos aquí no va a tener el el mismo sentido yo lo he hecho varias veces y si es así como que no si no estuviera eso perdería el 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 sentido la escena no claro es una de las cosas muy bonitas del cine que que reúne muchos tipos de arte no tienes música tienes imagen tienes si tienes sonido tienes también pintura porque tienes la composición de la imagen etcétera en términos de la música de hecho de hecho hay películas que lo hacen al revés en donde en donde por ejemplo hace un tiempo estuve en Burgos en España en donde filmaron filmaron bastantes películas del oeste y está el cementerio de el cementerio Sad Hill Cemetery donde la última escena de el bueno el malo y el feo que se filmó ahí y esa escena que usa la música que usa metálica para abrir los conciertos el éxtasis del oro the ecstasy of gold esa escena fue filmada después de que la música se produjera y y y las imágenes se adaptaron a la música entonces es es una una cuestión en donde sucede al revés en donde realmente es la importancia de la música en el cine y y también una cosa que es muy especial es que la música de cine puede ser cualquier tipo de música puede ser cualquier género es simplemente como ese tinte dramático o esa intención de 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 la narrativa que hace que 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 suene de una manera especial pero ese sentido de la libertad lo tiene la música del cine no puedes usar los instrumentos que quieras puedes si la gente tiene tiende como a pensar mucho en en una cuestión más tradicional de orquestas o si el el como el el si orquestas sinfónicas y realmente yo creo que va mucho más allá hemos estado viendo cosas como Stranger Things en donde se rescata esta cosa de utilizar los sintetizadores de los 80 que tienen una atmósfera muy particular Howard Shore utilizaba solamente guitarras eléctricas para hacer Crash por ejemplo y es también hay libertad entonces por eso es algo muy especial la música del cine es realmente 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 y no solamente el sonido porque hay películas que utilizan no tienen como música pero solamente sonidos es algo muy si es algo muy especial muy importante estás hablando del cine de terror una de mis bandas sonoras o de scores favoritas es creo que es la profecía The Omen que tenía Jerry Goldsmith que es muy efectiva muy efectiva de pronto a lo que a lo que a lo que vamos es que realmente la efectividad de de una escena o algo puede depender mucho de la música totalmente de acuerdo y ahorita por ejemplo aquí en los comentarios Susy Sánchez nos deja la música de Tiburón ay si es impresionante es impresionante y es muy simple no es muy simple dos o tres notas o algo así y es simplemente simplemente tensión la tensión que te genera no ese no sería no sería lo mismo no sería lo mismo si nunca han visto Tiburón vayan a ver Tiburón si es impresionante y sobre todo porque es como de una de esas películas de los primeros como blockbusters que existió porque antes teníamos como toda la parte de los 70's de Hollywood de la época dorada y ya después entonces ya estas películas son las primeras que empiezan con la cosa del blockbuster de ese cine ya para el público masivo y Tiburón es una película muy buena muy buena toca volver a verla lo bueno de estas conversaciones es que terminas volviendo a escuchar música y explorando explorando explorar música y películas de nuevo entonces si es increíble increíble entonces si muy buen comentario ahí si si bien bien atinado muy muy atinado y ahora que viene para la para la banda en esta segunda mitad del año bueno en esta segunda mitad del año tocar en vivo tenemos fechas por el reino unido y entre más fechas mejor tenemos ya fechas cuadradas para el año que viene también y estamos escribiendo nueva música ya hay un montón de ideas que que es un problema que es un problema que es un buen problema que es como por exceso entonces hay muchas ideas para canciones y pues nos toca realmente explorar y mirar cuáles son las ideas que van a funcionar entonces entonces es como empezar a empezar a definir hay unas canciones que ya estamos trabajando y es crear es posible que hayan más videos para canciones de mundo fiction pero dependiendo de ciertas cosas vamos a ver si podemos lograr eso pero no obstante estamos trabajando en nueva música y estamos intentando tocar en vivo lo más que podamos ese es como el plan para el resto de este año y un poco del año que viene hay cosas que se vienen en términos de tocar en vivo y tocar en vivo y componer básicamente excelente excelente duda pregunta curiosidad mía si en online para la nueva música van a seguir la misma línea siempre va a sonar diferente pero va a seguir siendo open site definitivamente definitivamente va a haber drama definitivamente va a haber va a haber extravagancias definitivamente de pronto va a ser más melódico diría yo de pronto es una cosa que yo extraño en términos de la música la melodía y armonía es algo que me gustaría explorar más en términos de y me gustaría ver más en las bandas porque y esto va mucho más allá del metal estamos explorar el ritmo es algo que ha sido como muy atractivo para los músicos en general pero cómo hacer que una canción sea efectiva y emocionante y todo esto también depende mucho de la melodía y de y de la narrativa de una canción no como como el solo de guitarra entra o no entra y si se relaciona con la parte anterior o no como 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 sorprendes a a a las a las personas como como haces que la que la música sea interesante entonces si definitivamente pues la idea es la idea es explorar y que la idea es explorar ser espontáneos que las cosas sean interesantes para nosotros a la hora de tocar si disfrutas tocando la canción todo va a salir bien entonces es lo que tenemos que probar con el material nuevo que tenemos si disfrutas tocándolo si 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 y si son y si son cosas nuevas y van en un y van más allá de lo que logramos con mondo fiction pues mucho mejor entonces pues yo diría que el tiempo lo dirá pero las intenciones es que que haya drama que haya que haya drama que haya bombastic que haya hipérbole que haya extra que sea extravagante y y también pues que haya que sea melódico y que sea realmente efectivo en términos de disfrutar tocándolo y escuchándolo excelente excelente pues estaremos allá al pendiente al pendiente de lo que de lo que venga para la banda y ahora cambiando un poquito pero no tanto hoy en día o últimamente que podemos encontrar en tu playlist que estás escuchando wow ok que podemos escuchar mi playlist bueno diferentes cosas hay unos discos como favoritos entonces discos dentro dentro del mundo del metal yo diría que he estado escuchando cosas viejas de los 80 discos de Michael Schenker Scorpions entonces hay ciertas cosas cuando estás yo nunca en la época que estamos hablando de Iron Maiden y todo eso que eran las bandas con las que yo crecí pero bandas como Scorpions y todo eso siempre han estado ahí pero nunca hice la tarea de examinarlas bien entonces estoy ahora en una onda cuando es cuando es de metal viejo de Scorpions Michael Schenker también donde haya cantado Graham Bonnet entonces Alcatraz está por ahí también entonces estoy como por este lado un poco pero también volví a escuchar este disco de Covenant Nexus Polaris que es muy bueno ese salió en el 98 también y en términos de cosas más contemporáneas las bandas que nos llaman la atención a nosotros son más las que rompen con rompen un poco con sí como que de pronto son más particulares en términos de la libertad entonces Devin Townsend Opeth T-Cynic ese tipo ese tipo de bandas son las que las que están constantemente en el playlist y también que más hay en el playlist hay un montón de cosas en el playlist está está John Berry en el playlist últimamente siempre lo está siempre entra y sale John Berry hizo la música de James Bond y hizo un montón de música de cine también y hay un disco que ha estado bastante presente en este año y un poco en el año anterior que es un disco del 68 que se llama que es de un compositor que se llama David Axelroth y el disco se llama Songs of Experience y eso es 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 un disco impresionante no es metal pero es un disco impresionante y muy probablemente influenciará lo que sea lo que venga Songs of Experience de David Axelroth que más he estado escuchando The Side también porque salió una entrevista recientemente con Glenn Benton y yo también crecí escuchando pues metal extremo death metal y todo eso entonces ahí he estado como revisitando los discos de The Side que más que más he estado escuchando ahora tengo recientemente conseguí un tornamesa un tocadiscos para escuchar vinilo entonces tengo el Made in Japan de Iron Maiden tengo Come and Meet the Band Come Taste the Band de Deep Purple está también Peace of Mind está Use Your Illusion 2 sí eso ha estado sonando también cuando estás en casa y quieres tener la experiencia de la que estábamos hablando siéntate y tienes el vinilo entonces tienes la portada y sí estoy intentando tener ese tipo de experiencias más seguido porque la música se está convirtiendo un poco para mí en que son los audífonos entonces ya ahora independientemente si estoy enfrente del computador entonces tengo pues ya los parlantes que uso para grabar y hacer demos etcétera pues entonces escucho música con ellos y también ahora con el tocadiscos también hay sí también los discos que escuchabas antes y ahora pues intentar comprar se supone que es una se supone que es un hobby bastante caro pero entonces pero estoy siendo como un poco selectivo respecto a lo que quiero comprar en vinilo pero sí eso es lo que está sucediendo un poco de pronto otra para mencionar es John Farham que que hacía música en los 80 y hizo y si les gusta como de pronto ese sonido de los 80 del hard rock y todo eso hay una película con Linda Blair que se llama Savage Streets que es como una película que es como una película de esas de venganza y Linda Blair sale Linda Blair es la actriz del exorcista y sale como adolescente en esa película y es una de esas películas ochenteras de venganza y la banda sonora es como es como un hard rock ochentero muy bueno entonces eso también ha estado en el playlist un poco sí muchas cosas lo que pasa es que sí se te va y empiezas a hablar un montón pero sí básicamente todo esto ahora viene a Londres Fabio Fritzi Fabio Fritzi hizo un montón de música de horror para las películas italianas de los 70 Fabio Fritzi también es una influencia en la banda lo he visto siempre viene en Halloween a tocar en vivo pero hacía las películas italianas de zombies de Lucio Fulci Lucho Fulci que era otro director muy bueno que hacía todas estas películas muy atmosféricas pero también con mucho como gore con mucha con mucha sangre de mentiras sí 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 entonces es muy posible que que Fabio Fritzi entre al al playlist también también entonces es más o menos lo que hay en tu playlist a propósito en mi playlist pues hoy hay mucha música nueva mucha mucha música nueva de todo lo que de todo lo que llega aquí y voy como que haciendo una tengo una una playlist en específico que lo que más me gusta es lo que lo que entra ahí entonces por ejemplo así dentro de las bandas obviamente está 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 este inmortal guardian que es una una banda brasileña canadiense estadounidense con sede hoy en en las vegas es este power progressive metal pero lo hacen pero bien cabrón tienen el principalmente yo los conocí con con psicosomatic fue un un disco que ellos ya tenían el material que iban a lanzar antes de que empezara la la pandemia cuando inicia todo esto deciden ya tenían el disco así completito deciden encapsularlo lo guardan y componen algo totalmente nuevo referente a lo que estaba a lo que estaba sucediendo entonces también el material audiovisual que generaron en cuanto a videos es muy muy bueno y el disco es impresionante es un gran gran disco el disco salió el año pasado el psicosomatic entonces soy muy fanático de lo de lo que está haciendo ahorita este inmortal guardian y aquí en en méxico en la banda que se llama unidad trauma que llevan la parte como todo este asunto médico como lo que hacía carcas en 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 su momento más o menos pero así es lo que están haciendo aquí este unidad trauma también es otra gran banda que suenan suenan más como también grindcore death metal o ok en ese sonido pero muy muy chingón y secreto stanley que es una banda aquí también de de monterrey es este rock instrumental donde están entre el rock el metal instrumental y lo interesante de ellos es que son dos bajos y una batería wow y hacen también te recomiendo mucho esa banda secreto stanley ellos en finales de 2 2 19 2 2 20 lanzaron el lp más humano ahorita están trabajando en su nuevo material y también eso es a lo que está en mi en mi playlist me gusta muchísimo lo que está haciendo neural effects que también es una banda aquí de de monterrey que hacen que hacen este metal progresivo también soy muy fanático de de ellos que más encontramos ahorita hay mucho hay mucho metal nacional estoy en la en esa parte del descubrimiento de de mi propia escena claro entonces ahorita hay hay mucho por ahí también está animatempo que también es otra banda de de progre aquí en México este nexus que también es de de progre eh ariem que es una banda de de metal sinfónico yo nunca fui de de metal sinfónico nunca ellos me suenan creo creo que me suena el nombre si tienen una chica si si yo creo que yo creo que he oído ariem si si es una gran gran banda entonces estas de estas bandas que me están haciendo que me meta al 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 metal sinfónico yo nunca nunca me nunca fui fan de nightwish o de épica y todas estas todas estas que son grandes bandas no porque últimamente por ahí estuve viendo las transmisiones de helpes de back in de alcatraz de copa en gel y por ahí los estuve viendo y tienen muy buen show en vivo entonces como estoy empezando ya a meter a eso pero ariem aquí en mexico es de las que más me ha gustado anna fiori igual es una 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 que disfruto muchísimo y anna tiene una super voz entonces también hay echarle una escuchada que más así de 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 hay una banda finlandesa que no recuerdo ahorita que hacen 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 hard rock pero es este es como horror rock en serio si me interesa también es muy buena voy a buscarla de ahí la ahí la ahí la tengo te la bueno vamos vamos compartiendo y enriqueciendo los playlists aquí llegan llegan unas cosas de repente bien interesantes por ejemplo hablabas de esas cosas experimentales llegó un una bueno es una banda de una sola persona él hace él compone hace lo hace todo creo que es finlandés y lo interesante es que el todo el disco está al revés así al revés al revés entonces suena suena muy o sea no no suena no sé es que es bien raro también lo voy a buscar te lo voy a compartir porque no sé cómo describírtelo o sea pero es interesante el sonido no es como si pusieras un EP o un LP y lo giraras al revés y que suena no es no no va por ahí simplemente no sé es algo extraño pero suena bien interesante porque recuerdas Metallica Justice for All que empieza con Black Hand y Black Hand ese Black Hand tiene es al revés ese intro ese antes de que empiece la canción ese intro que son solamente como guitarras y bajo eso es al revés entonces lo que hicieron fue que aprendieron la aprendieron la canción en reversa y después invirtieron la onda para el intro de la canción entonces por eso suena como es no sé me imagino que será algo similar pero pues bueno yo estoy yo estoy atento al link algo así sí sí me envían me envían los links y escuchamos sí 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 está está muy interesante sí porque no es como si pusieras el LP que hace que le sonara pero no no o sea tiene 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 sentido lo que estás escuchando y yo creo que no lo no lo notas yo yo me enteré pues porque leí todo lo que me lo que me enviaron entonces fácil de al revés entonces lo volví a escuchar y dije ok o sea está este ejemplo está muy interesante la verdad es que también disfruto cada vez que llegan estas cosas que salen de lo común digo es también padre el 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 power metal y el epic metal y todo esto no o sea también lo disfruto lo disfruto mucho no el el metal bélico como todo todo esta parte no o sea a lo que no quiero decir común pero si es común no o sea hay muchas bandas que le entran por ahí no o el metal pirata de ahora de alestorm no que en su tiempo será running wild y toda esta cosa pero cada vez que llega una banda que está haciendo algo diferente me clavo entonces así como que siempre busco eso por ejemplo de mis bandas favoritas es es fake no more yo creo que no se escucha fake no more me polo la cabeza dije no hay alguien que haga que haga esto no lo que están haciendo ellos como mezclan el punk con con tintes de jazz y como meten este hip hop y o sea se arriesgan a hacer muchas cosas no el mismo Ray Shaggy en The Machine no con la la base de Tim Comenford que es este músico de de jazz a él le gusta muchísimo el jazz entonces todas las líneas de bajo que él tiene de jazz es así de repente el funk que mete eso me gustó mucho en en Rage digo la parte política y toda esta esta parte digo a mí me tocó en esa época en la que estaba así como que de anarquista y de idealista y demás después de que él es a Nietzsche entonces Rage en ese machín en calle en ese momento y pega pero ya después ya cuando lo empiezas a analizar más entonces ya te empiezas a a encontrar esto y eso es lo que es lo que me gusta las bandas que hacen cosas diferentes son así a las que a las que separo y tengo una una lista y ahí es donde las donde las vamos este las vamos poniendo ahorita en un minuto se nos va a cortar y ya vamos a regresar para el último el último bloque así que no se vayan a ningún lado espero espero estén disfrutando esta esta plática la verdad está siendo bien bien interesante yo la estoy disfrutando muchísimo y ya saben que si no la pueden ver en vivo pues lo pueden encontrar de la van a encontrar aquí en nuestra sección de videos en facebook y a más tardar el lunes o martes ya va a estar disponible también en nuestro canal de youtube y ya estamos aquí de de regreso si digo entonces todas esas esas cosas diferentes por ejemplo una de las que también están ahí en en mi playlist es una banda que se llama se llama yotopía y es una historia fantástica hasta ahorita ha sacado ha lanzado tres discos y también es el proyecto de de un músico que se llama es un músico belga que se llama Giovanni Smet y pero lo interesante de esto yo no soy muy fan fíjate de de como de estas cosas como el señor de los anillos y toda esta parte no soy fan la verdad es que el señor de los anillos a mí me aburrió bastante y este entonces no a lo mejor si le pusieran heavy metal a lo mejor si me gustaría pero esta yotopía es una historia fantástica donde hay magos hay hadas hay brujos hay todo este a todo este asunto pero es una y es una una obra como tal en la que hay diferentes diferentes personajes no está el rey está el malo está la reina y demás y cada personaje durante la historia tiene su su línea entonces cada personaje está interpretado por un músico invitado entonces por ahí que por ahí encontramos a a este a fabio león y por ahí participó en el primer disco a ralph shipper hay músicos muy buenos no tanto conocidos como que están en la escena underground pero hay músicos muy buenos entonces yotopía a mí me voló la cabeza así cuando 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 empecé a leer lo que lo que me mandaron fue así me interesó lo escuché y dije wow dije así es como deben de ser estas historias fantásticas con heavy metal si al señor de los anillos le hubieran puesto heavy metal posiblemente me gustaría pero así sin nada la verdad a mí me me aburre me aburre mucho entonces si digo estas bandas que hacen que hacen las cosas este diferentes lo que lo que encontramos no de lo ahorita de lo que ha estado saliendo de lo nuevo de creator me gustó mucho el último disco lo que ha liberado mega tiene así ya quiero que sea 2 de septiembre para que salga el el nuevo disco si está muy bien ¿no? si 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 total total y el complemento con con los con los videos si están si están muy cinematic también ¿no? si si he escuchado dos canciones creo dos singles dos sencillos que han cerrado ah ya hay tres me he perdido el tercero bueno tengo que revisarlo si si porque el 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 video ya es más un este como les dicen ahora un visualizer es otra historia como los dos primeros pero también está está interesante entonces si ya ya liberaron tres el último disco de helloween me gustó muchísimo ay es muy bueno impresionante si muy bueno muy bueno muy buen disco muy bueno el último disco de de flood salmon jet jam también no lo escucho muchísimo te lo recomiendo un gran disco muy buen disco entonces si como que como que sigo el pendiente de 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 mis bandas favoritas no en cuanto a lo nuevo pero si te estoy metido así totalmente en el en el en el en el donde así que también tratamos que más porque se me van de repente se me van los 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 nombres así de lo que lo que avatar avatar también es una banda que que me gusta muchísimo los misfits eso si nunca faltan en cualquier playlist que que arme tiene que estar los misfits tienen que estar los ramones también son cosas que que no que no fallan del último del 30 aniversario que que sacó metálica del álbum negro ellos que invitaron a muchísimos artistas y así del álbum de covers ajá sí de 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 rodrigo y gabriela ah ok ellos son muy buenos no el si no rodrigo y gabriela son son dos monstruos en la guitarra son dos músicos impresionantes el mejor cover que yo escuché de ese disco que de struggle within tengo que chequearnos porque si ellos son muy buenos muy buenos hay un montón de artistas en ese en ese álbum de covers toca toca realmente pero rodrigo y gabriela sí definitivamente son muy buenos sí 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 totalmente por ejemplo hay una banda belga que este no entran en ningún género pero hacen como metal sinfónico pero tiene pero hacen también metal industrial que se llama october changes ok no no es una muy buena banda bloodywood también es una banda que los escuché ariari también está ahí en mis en mi en mi playlist una banda alemana de de trash que se llama reverber que están considerados como el slayer europeo de faceless es el el disco lo lanzaron en 2020 creo es un gran disco de lo mejor de los mejores discos que he escuchado en el trash reverber es una bando tototota bueno yo creo que tienes que enviarme una lista de de los highlights de que y me arregla la semana ya tengo en lugar de confiar en los algoritmos entonces exploro tu playlist ilusory uff muy bien muchos dicen que el mejor disco el mejor disco del año pasado fue de de metal progresivo fue el que lanzó dreamteater que no me acuerdo ni como se llama no en todos lados estaban maravillados con el disco de dreamteater a mi no personal no me gustó yo creo que yo creo que ya desgastaron ese sonido en los últimos tres discos que han sacado igual desde el astonishing y este pero el yo creo que el mejor disco que se lanzó de metal progresivo el año pasado es el crimson rat de ilusory es una banda es una banda de ilusory o son pero gran disco así fue de mis favoritos del año pasado está leech que también es otra una banda de 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 trash hay muchísimo tiempo si estoy yo hay un montón si no 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 podemos seguir aquí muchísimo muchísimo tiempo si tienes que enviármelo porque después 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 todo esto se me olvida te comparto una vez ahorita porque si no se me va a pasar me va a pasar el de de esta playlist que tengo te la voy a dejar acá en en el chat ahí está esa y y tengo otra que esa es con la que con la que todas las bandas que llegan aquí a metalpedia desde el año pasado eso lo empecé a hacer el año pasado que es el metalpedia around the world entonces ahorita llevo 773 canciones que son más de 58 horas dios todo lo que ha llegado este año a metalpedia y la verdad es que hay unas cosas muy muy interesantes pero muy muy interesantes si entonces generalmente en mi playlist hay mucho trash mucho trash o sea vas a encontrar a warbringer a suicidal angels a habok a megadeth a test también a dead angel a overkill a exodus o sea siempre hay mucho mucho trash pero también de repente hay hay cositas este interesantes y por ahí tengo otra que es así como que la pues no la prohibida ni la de los justos culposos ¿no? porque eso ya eso ya quedó cuando uno está joven y quiere aparentar que es puro este pura destrucción y maldad ¿no? pero por ahí tengo una otra otra lista en que de repente está sonando está sonando eh no sé Vader y de repente la siguiente canción es este Emanuel ok y cosas así ¿no? está así súper súper variante bueno bien ecléctica la playlist ecléctico sí 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 entonces por ahí tengo también hay una una así ¿no? porque no digo este es este esas cosas ¿no? que piensan que el metalero únicamente escucha heavy metal pues no no es cierto escuchamos no necesariamente escuchamos muchas otras otras cosas interesantes por supuesto ahora es complicado hacer una tus tres bandas favoritas de todos los tiempos entonces vamos a vamos a resumir tus tres bandas favoritas hoy 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 o de todos los tiempos hoy hoy no vamos a complicarnos ahorita te voy a complicar con la siguiente pregunta ay Dios mío bueno no sé eh porque si es creciendo yo diría que si es si es de de las bandas significativas de cuando estabas creciendo yo diría que definitivamente Iron Maiden definitivamente Metallica de pronto Megadeth estaría ahí también o Testament estaría ahí también no obstante y hoy en día en términos de bandas más contemporáneas definitivamente Opeth Devin Townsend también y Faith No More de pronto sería como esto esto es como como realmente bandas importantes para 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 lo que estamos así para mí en términos personales pero obviamente hoy tengo estas tres bandas y de pronto mañana me preguntas y de pronto la respuesta variará un poquito pero sí digamos que Opeth Devin Townsend y Faith No More puede ser una respuesta que tiene sentido y también está pues la parte no metal ecléctica que está pues Ennio Morricone John Barry Fabio Fritzi Goblin bueno ahí se me fueron muchos más pero bueno en fin digamos que dejemos a Ennio Morricone como el más de más y el favorito de todas de la música de cine por encima por encima de John Williams porque todo el mundo habla de John Williams y dice que John Williams es el mejor y que John Williams me gusta más y que John Williams John Williams John Williams John Williams es muy bueno y es impresionante pero pero mi favorito del cine es Morricone coincido sí 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 también ese es mi favorito es mi favorito y no he estado en muchos conciertos pero escuchar Ecstasy of Gold en vivo no porque bueno aparte no porque la estás escuchando y sabes que lo que sigue después es este es metálica que digamos lo que digamos de metálica metálica en vivo es esa energía es adrenalina es impresionante metálica en vivo no importa la relación odio amor que podamos tener con la banda no pero escuchar ese odio amor con ellos sí 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 pero escuchar ese intro en vivo es 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 magia es magia escuchar ese en vivo como se empieza a generar la atmósfera como es es brutal y si no verlas en las en todas las películas que que musicalizó sí soy soy muy bueno sí yo tuve la oportunidad de ver a Enio Morricone en vivo dirigiendo orquesta aquí en Londres y uff de las experiencias música en vivo más impresionantes ha sido esa antes de que muriera afortunadamente logré 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 verlo y no solamente sino que él la pasión por la música se ve latente ahí es como fue una experiencia diferente ver una banda entonces él dirigía la orquesta tocaba música todo esto y la gente obviamente fue una experiencia impresionante la gente lo aplaudía y todo esto y él después de terminar el concierto él él tenía como dos cantantes una soprano y una y otra cantante en el concierto él él volvía y las volvía a llamar al escenario y repetía canciones volvía a tocar y seguía y era sí es como una evidencia de realmente amor y pasión por la música entonces fue una experiencia muy buena wow impresionante sí impresionante eso mata cualquier cosa sí entonces él está ahí dentro de mí de de mis favoritos sí sí totalmente totalmente y el el dato curioso para todos los que los que no lo sabían hasta que estábamos hablando de de él la orquesta que escuchan en el álbum negro en nothing else matters que es una es una es parte no sé si en alguna en alguna de estas ediciones que sacan monstruosas con con extras y demos y demás venga esa parte la verdad es que no lo sé nunca he escuchado una pero la parte de la orquesta que se escucha en nothing else matters está dirigida por él porque yo creo que yo creo yo creo que era Michael Kaman es cierto tienes todas las razones Michael Kaman Michael Kaman se me cruzaron los él es muy bueno él hizo él hizo bueno él hizo el álbum con ellos el sinfónico y todo eso que hizo metálica S&M se llamaba pero pero Michael Kaman Michael Kaman hizo Die Hard en México se llama Duro de Matar Duro de Matar sí y la música de Michael Kaman en Duro de Matar y él hizo también con licencia para matar James Bond con creo que era ¿cómo se llamaba? Timothy Dalton no era otro bueno no sé pero la música es muy buena la música no Roger Moore fue Roger Moore fue antes Roger Moore fue antes creo que era creo que era Timothy Dalton Timothy Dalton sí él hizo dos películas pero lo bueno de Licencia para Matar es que parece una película de los ochenta entonces tiene como tiene como esa ese feeling de ese cine de acción de los ochenta como duro de matar y todo eso tiene algo todo ahí como parecido entonces sí es muy buena entonces sí Michael Kaman Michael Kaman muy bueno muy bueno se me cruzaron se me cruzaron los cables ya saben a mí se me cruzan los cables todo el tiempo es bueno es bueno tener estar platicando con alguien que también sepa y mira que aquí se corrigen los datos curiosos ahora si yo te preguntara bueno si yo te dijera que por el resto de tu vida solamente puedes escuchar un disco ¿qué disco escogerías? complicado solamente un disco un disco yo diría que Seven Son of the Seven Son de Iron Maiden por lo que estábamos hablando antes del sentido de la aventura y de una cosa como de principio a fin obviamente tengo que ser consecuente con la pregunta anterior ¿cuáles son los tres bandas? las tres bandas una de las bandas sería Iron Maiden entonces escoger un disco de Iron Maiden sería un disco que tenga ese tipo de experiencia de principio a fin que es el Seven Son of the Seven Son entonces muy probablemente sería el Seven Son of the Seven Son y obviamente la respuesta cambiaría otro día pero pues el sentimiento actual sería ese hoy es ese excelente excelente y ahora llegamos a la pregunta rara a la pregunta extraña de esta de esta plática hablando hipotéticamente de fin del mundo o calipsis ¿cuál sería tu final del mundo favorito si esto se va a acabar y dices así estaría chingón que esto se terminara o cuál te gustaría vivir no sé final del mundo favorito pues hay varias opciones ¿no? y todas muy entretenidas pero entonces sería de pronto una mezcla entre el Mad Max y el apocalipsis zombie ¿no? entonces pues finales del mundo muy difíciles ¿no? porque sobrevivir a un ambiente Mad Max pero sería entretenido sí el Mad Max Mad Max con zombies entonces lo estoy poniendo más lo estoy poniendo como más complicado pero pero sí el el ambiente Mad Max con o el ambiente o el ambiente apocalipsis zombie es sería como los finales finales del mundo bastante consecuentes con el cine de género totalmente que no estamos muy lejos porque en Mad Max se pelean por la gasolina y yo creo que aquí vamos a empezar a pelearnos pero por el agua sí Dios mío si estamos haciendo un buen trabajo en conseguir ese final del mundo estilo Mad Max sí totalmente ahora de pronto es el que va a suceder la verdad de acuerdo a las evidencias sí yo también es el que veo el que veo más factible es el final Mad Max pero ahora esta pregunta es importante ya que estamos combinando a los zombies con Mad Max zombies rápidos o zombies lentos 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 sí lentos siempre lentos 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 sí y sí sí yo yo clásicos zombies clásicos lentos y ojalá ojalá con algún aspecto sobrenatural no que que si algún químico si algún químico los levantó o si fue una enfermedad que produjo los zombies o lo que sea es interesante pero también la parte sobrenatural me gusta cuando sobre todo en las películas italianas de zombies siempre pasa algo que es que algún algún sacerdote se suicidó o algo así y abrió abrió las puertas del infierno y salieron los muertos esa parte sobrenatural me gusta por alguna razón entonces sí es un poco zombie clásico y ojalá con aspecto sobrenatural es lo que lo que lo que diría yo lo que diría yo sí de cómo se llama 28 days later la la que fue acá rodada en Londres a propósito así que aquí en español le pusieron 28 días después 28 días después correcto sí sí me gusta pero pero no es mi película de zombies favorita y son zombies rápidos no yo quiero me gusta más el reanimator y el The Beyond y los muertos el regreso de los muertos vivientes es zombie zombie clásico zombie clásico sí aparte tenemos más oportunidad de jugar sí exacto y bueno y si nos da el apocalipsis así zombie pues por lo menos no por lo menos no tienes que correr tan rápido y pues entretenerte un poco disparándoles con la escopeta sí exactamente yo en mi caso con lo que fumo yo ya no tengo condición física y ya mis 40 años ya me duelen las rodillas entonces sí yo también voto por zombie lento sí exacto zombie lento sí mejor más fáciles de lidiar totalmente excelente excelente respuesta y pues ya estamos llegando al final de esta plática espero la estén disfrutando que ya saben que si no la ha podido ver en vivo no se preocupen se queda aquí en la sección de videos en facebook y a más tardar el martes ya también la encontrarán disponible en nuestro canal de youtube y ya saben que aquí cerramos con una pequeña dinámica y la dinámica consiste en yo te doy dos opciones y sin ninguna de las dos es de tu agrado tú me puedes dar una tercera perfecto vale entonces iniciemos cerveza o whisky uy dios mío es difícil es que yo creo que las dos me gustan igual pero entonces digamos que digamos whisky digamos whisky como para por si por si por si por si por si tengo la oportunidad entonces por lo general tomo cerveza pero si hay la oportunidad de whisky digamos que whisky entonces escojamos whisky bueno no sé si allá lo hagan pero si no podemos hacer un bonito submarino ah un submarino tarro de cerveza caballito de whisky bueno entonces digamos digamos que digamos que entonces hagamos un submarino y si no atentamos contra la salud un poco pero entonces si está entonces la tercera opción submarino excelente excelente aceleramos la borrachera perdón playa o exactamente si porque con tres ya no es como que ya 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 la que sigue playa o bosque eh bosque nublado con si el bosque más cinematográfico el bosque en términos de atmósfera así pero 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 si me preguntas a dónde quieres ir pues a la playa pero pero en términos de atmósfera bosque 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 y ojalá con eh si ojalá con peligros y eh si cosas sucediendo ahí si peligros echando si exacto si excelente señor de los anillos o star wars ah no sé de tercera opción cuál es tu tercera opción la propongo yo pues eh eh estamos hablando de site de ciencia ficción señor de los anillos star wars yo me voy por el lado de ridley scott y digo eh o alien o blade runner y digo alien porque tiene el 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 tiene la el componente de cine de horror entonces eh eh el señor de los anillos está muy bien star wars está muy bien pero eh si realmente es algo que esté cerca de mi corazón entonces alien está ahí gran gran opción gran elección película o libro ah película película yo leo todo el tiempo leo todo el tiempo pero pero como te decía el cine el el cine junta muchos eh tipos de arte y muchos lenguajes dentro de un solo paquete entonces eh eh cine sí definitivamente cine a pesar de que eh de que leer me gusta me encanta leer me encanta leer yo leo yo me eh es 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 una cosa difícil ¿no? porque realmente yo 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 diría que tengo más tiempo para leer sobre todo cuando te estás moviendo que de ver películas de ver cine pero definitivamente el cine es la elección de acá excelente un libro y una película que nos recomiendes un libro y una película que para recomendar eh mis películas favoritas que podrían ser eh el bueno el malo y el feo eh el padrino la mejor trilogía que se ha hecho sí de toda la trilogía y hay una película eh interesante que siempre ha resonado desde que la vi que se llama Buffalo 66 oh gran película eh que 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 siempre cuando alguien me dice que película voy la Buffalo 66 pero bueno hagamos otra recomendación la gente la gente tiene como un poco de 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 eh la gente tiene un poco de eh dudas respecto a las secuelas no la gente siempre dice uy no las secuelas no son buenas las secuelas sí o no etcétera pero eh una secuela que es muy buena y que y que nunca y que no y que no y que es un poco menospreciada es el exorcista 3 eh si entonces hay gente que habla que no aliens la secuela de aliens es muy buena y es muy buena y terminator 2 que estábamos hablando antes es muy buena secuela las dos son de james de james cameron a propósito eh pero el exorcista 3 el exorcista 3 es muy buena muy buena y si no la han visto vean el exorcista 3 entonces ya hay como ya hay como cuatro recomendaciones de películas pero de libros a ver yo miro mi biblioteca acá la mayoría de libros que tengo son o biografías de música o eh también no eh no leo no leo muchas novelas la verdad eh leo más que todo no ficción lo que llaman no ficción eh hay un libro interesante que se llama eh Apocalypse Culture eh Cultura del Apocalipsis que es de Adam Parfrey y eh eh antes de morir Adam Parfrey tenía una editorial que se llama Feral House eh y todos los libros de Feral House son como eh de temas tabú entonces eh sí crimen eh cultura eh ellos tienen este libro que es el de Lords of Chaos de de todo esto del Black Metal y todo esto ellos también editan este libro pero eh de pronto Apocalypse Culture sería como una si 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 les gusta como los temas tabú eh ese sería un libro para para recomendar eh 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 si ese sería esas son las recomendaciones excelente muy buenas recomendaciones y si vayan a ver El Exorcista 3 es una muy buena película si es muy buena si y si pueden conseguir el libro el libro se llama Legión Legión correcto es un gran gran libro el el inicio de ese libro me gusta muchísimo la frase con la que con la que inicia que dice Llámame Legión porque somos muchos si saben para dónde van entonces si pueden conseguir el libro lean el libro si no han visto la película vayan a ver la película la película es muy buena la 2 está X está digamos que está Palomera es es problemática esa película pero la pero la música de Neo Morricone es muy buena si es muy buena entonces escuchen la música pero veanla también yo 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 he visto El Exorcista 2 el hereje The Heretic es Linda Blair adolescente y es vale la pena verla no es es una película que obviamente decepciona porque porque pues si después de lo grande que fue el primer Exorcista el Exorcista 2 pero la música es muy buena es de Morricone y es muy buena y si vean El Exorcista 3 es que El Exorcista 3 es definitivamente menospreciada y una excelente película ok ya saben ahí están las las recomendaciones las recomendaciones de Iván y ahora la siguiente pizza o hamburguesa o hamburguesa aunque la pizza es lo máximo pero el problema de la el problema de la hamburguesa es que es que es muy fácil hacer trampa entonces conseguir una buena hamburguesa es difícil porque entonces pero pero si es una buena hamburguesa hamburguesa yo soy amante de las hamburguesas la pizza es también de 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 lo mejor pero pero si me ponen a escoger hamburguesa hamburguesa pero pero hamburguesa la la hamburguesa clásica también ¿no? porque ahora hay muchos tipos de hamburguesa hoy en día pero pues hamburguesa la la hamburguesa tradicional y y si si está si está bien ¿no? porque pues hay 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 bastantes niveles de calidad en en eso pero sí hamburguesa hamburguesa excelente ¿tienes algún deporte favorito? no no realmente no realmente no he seguido deportes la verdad yo mis amigos se burlaban de mí porque yo no sabía quién era quién en los equipos de fútbol entonces si los deportes no nunca han estado ahí de hecho de hecho cuando yo hablaba de deportes con mis amigos entonces hay una hay una película que se llama Shaolin Soccer que es muy que 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 es muy muy gracioso entonces yo hablaba de Shaolin Soccer o de Death Race 2000 Death Race 2000 que es la original de los 70 con con Sylvester Stallone antes de que de que que son como carreras de autos pero atropellando gente y de ahí salió un videojuego que se llamaba Carmageddon entonces sí de pronto mi mi deporte favorito es Death Race sí carrera a la muerte sí ese es mi deporte favorito Death Race excelente 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 lección y ahora ya llegamos a la a la última y ya saben que es la pregunta de la clásica aquí en en Metalpedia Spider-Man o Batman 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 sí Batman Batman por todo que el origen trágico toda la parte mitológica de 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 y también por los villanos porque los villanos de Batman lo que hace realmente a Batman no solamente es ahí que es el caballero de la noche y todo esto y toda la parte psicológica del trauma y todo esto sino también los villanos son villanos interesantes todos sí Batman definitivamente y lo mismo Batman desde pequeño ha sido mi superhéroe favorito me gustó mucho la 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 Joker que sacaron con 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 Joaquin Phoenix me pareció muy buena peli y las películas de Batman siempre me han gustado independientemente de que tan buenas sean o no la peor la peor película del mundo es Batman y Robin totalmente totalmente no no es la peor película del mundo pero 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 si es muy pero si es terrible la última de Batman estuvo bien de pronto las de Nolan los de Christopher Nolan están ahí también muy bien pero pero si definitivamente Batman Batman por encima de de todos de todos los demás excelente y pues así así estamos llegando al final si tienes algo más que agregar algún comentario algo que anunciar algún mensaje que quieras dejarnos este es el momento el micrófono es tuyo Iván bueno no pues si realmente completamente agradecido por 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 estar conversando contigo platicando contigo y ojalá lo volvamos a hacer pronto y pues un abrazo a a todos los fanáticos del metal en México y a todos los los que siguen a Metalpedia esperemos hablar pronto y pues ha sido realmente un verdadero placer claro que si tendremos tenemos que repetir esta esta plática por supuesto que si ya saben que el el medio el medio está abierto abierto para la banda lo que quieran promocionar lo que sea aquí aquí está y muchísimas felicidades por el por el nuevo disco lo extiendo a toda la banda está de puta madre el nuevo disco está muy chingón la verdad muchas gracias soy soy muy fanático tienen un fanático aquí en 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 México soy muy muy fan de lo que están haciendo muchísimas felicidades siganlo haciendo porque y de los tres materiales que que tienen no solamente de 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 mundo fiction los he estado los he estado escuchando vayan a escucharlos si no han escuchado a la banda vayan a escucharlos en la descripción del video están las redes están en donde pueden en donde pueden este encontrar el disco en donde lo pueden escuchar está disponible en su página de de bandcamp lo encuentran disponible en plataformas digitales y escuchen mundo fiction pero también escuchen ulterior ulterior motives también es un gran trabajo y the voice of nothing también es otro gran gran trabajo y visiten su canal de de youtube vean todo el contenido audiovisual estoy seguro que les va a encantar hoy en día ya no tanto porque los pinches trailers duran hasta cinco minutos pero antes 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 y cuando el trailer era de un minuto minuto y medio yo soy muy muy fan de estar viendo de estar viendo los trailers digo hoy en día hacen demasiada este cosa y luego te ponen lo mejor de la película así como en en bad boys 2 que lo mejor de la película sea en el trailer vayan vayan a ver todo el el contenido audiovisual que ha generado que ha generado la banda la verdad está bien chingón yo estoy seguro que les que les va a gustar y si no les gusta no pasa nada seguimos a otra banda y no y aquí no sucedió nada pero estoy seguro estoy seguro que el el trabajo que están haciendo estoy seguro que les va a gustar vayan escúchenlos ahí están síganlos síganlos y lo más importante es compartan es gratis es gratis el compartir es gratis dejar un like y no les lleva más de 10 segundos ayudemos ayudemos a la banda que el mensaje música a su trabajo llegue a cuanta gente más se pueda recuerden que esa es la misión la misión aquí en en metalpedia es darle darle voz a todas las bandas que nadie les está dando esta voz darles un un espacio entonces compartan síganlos ya saben aquí abajo de mi recuadro están todas sus redes sociales en la descripción del video de igual manera ahí las van a encontrar si no pudieron ver esta entrevista en vivo no se preocupen ya saben que se queda aquí en la sección de videos en facebook para que la puedan ver en cualquier momento y a más tardar el martes ya estará disponible en nuestro canal de youtube de igual manera para que la vean en cualquier momento iván muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo que me dedicaste hoy todo un gusto un gusto un placer y un honor el platicar contigo oye muchísimas gracias a ti y muchas gracias pues por las palabras por tenerme acá y tener la música de open site aquí en metalpedia muchas gracias un placer y espero hablemos pronto por supuesto que sí por supuesto que sí que esto lo tenemos que repetir y entonces ya lo saben les iba a decir que el día de mañana se me perdió un poquito la línea de tiempo y hoy es domingo ya están ya van a empezar a salir bueno ya empezaron a salir a las 5 de la tarde empezaron a salir los anuncios bueno desde las 11 creo las 12 no sé vayan a las redes de metalpedia para que vean todo el contenido que tenemos para la próxima semana va a estar lleno de entrevistas mañana hay dos programas en vivo en el noticiero a las 9 de la noche y a las 8 de la noche y a las 9 estaré en vivo platicando de la segunda parte la segunda parte de los conciertos que vienen en México todo lo que se acaba de liberar en las últimas dos semanas y no quiero cerrar la transmisión tan abruptamente nos podemos volver a reconectar para no problema perfecto para no cerrarla así tan tan abruptamente entonces a las 5 de la tarde empiezan vienen muchísimas entrevistas entrevistas que no se pudieron hacer la semana por diferentes razones motivos falla del internet ayer falló el zoom entonces todas están reagendadas ya entonces ya van a encontrar los horarios a partir de las 5 de la tarde ya se van a empezar a publicar para que vean todo el contenido que viene para la próxima semana final de temporada de entrevistas ya lo saben porque en septiembre no vamos a estar en vivo tal vez el noticiero tampoco es en vivo todavía no lo sabemos pero octubre y noviembre estaremos regresando y ahorita vamos a regresar para cerrar esto como se debe y despedir a el gran invitado que tenemos el día de hoy como se debe ahora si le atine ahora si le atine al tiempo entonces ya lo saben mucho mucho contenido y también ya saben que hago publicaciones diarias de diferentes subgéneros alrededor del mundo ya llegamos a 65 países si no recuerdo mal entonces para que estén al pendiente porque estoy seguro que van a encontrar algo de su agrado ya saben también visiten ahí la la playlist también encuentran los links ahí los encuentran en diferentes y ahora si ya estamos de regreso para el cierre el cierre del programa para no irnos como la chacha así de vámonos ya rápidamente no vámonos vámonos como se debe entonces ya lo saben vayan síganlos escúchenlos compartan dejen su like dejen su comentario y ayudémoslos a que su música y su mensaje llegue a cuanta gente más se pueda Iván muchísimas gracias aprecio mucho el tiempo muchísimas felicidades por el gran trabajo que están haciendo lo extiendo a toda la banda lo hacen lo hacen bien cabrón lo hacen muy chingón lo hacen de puta madre es un gran disco Mondo Fiction es un gran disco a mí en lo personal a mí me gustó muchísimo y las críticas las críticas lo avalan ahí tienen 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 muy muy buenas críticas entonces lo están haciendo lo están haciendo bien cabrón vayan a seguir a la banda muchísimas gracias Iván Toño muchísimas gracias un verdadero placer un fuerte abrazo y mucha música por parte de Open Sight y espero hablemos pronto claro que sí lo lo haremos más pronto de lo que de lo que se imaginan entonces pues vámonos vámonos porque ya allá en Londres ya es tarde así que vámonos y ya saben toda la semana va a haber transmisiones en vivo aquí en Metalpedia empezamos mañana ahí vean los horarios mañana a las 8 de la noche en noticiero a través de YouTube en vivo ahí andaremos y pues eso es todo ahí vean las las publicaciones vean lo que nos enteremos y de todas maneras ya mañana yo les daré ya a detalle con lo que lo que tenemos para para la próxima semana y el cierre de temporada aquí de entrevistas que viene cargadísimo Iván Amaya de Open Sight yo soy Toño Avitia y nos estamos viendo en la próxima transmisión cuídense mucho que tengan un excelente bueno lo que queda del del domingo excelente domingo ya ya que tengan un excelente inicio de semana allá en en Inglaterra regreso a clases entonces ya saben mañana salgan temprano porque salgan con tiempo porque va a estar caótico el asunto aquí aquí en la capital muchísimas gracias cuídense hasta la próxima cerramos micro y 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 Gracias.